Nosotros estamos haciendo un distrito, por primera vez, que tiene la fortaleza de un gobierno municipal. Nosotros estamos haciendo un buen trabajo, eso dicen los comunitarios, los municipios, que se está haciendo un buen trabajo porque se está haciendo un trabajo con determinación, con sentimiento, con sentido y con carácter de las cosas bien hechas. Nosotros acabamos de inaugurar 8 o 10 obras que estaban ahí del presupuesto participativo. Cuando por cuatrenio se inauguraban 2 o 3 obras, nosotros estamos en el primer año, como quien dice de gestión, inaugurando, ya tenemos como 15 obras, 20 obras hechas y ya estamos inaugurando estas obras. Quiere decir que sí estamos dándole al pueblo lo que es del pueblo. Charro, hay mucha gente que no, y yo no le voy a decir señor alcalde ni señor síndico, Charro es amigo mío. Tranquilo. Y esto estamos en un conversatorio. Correcto, correcto. Hay mucha gente que no entiende la dinámica de los distritos municipales, que hay un control y debe haber una relación con el ayuntamiento madre, que es el ayuntamiento de Santiago. ¿Cómo es la relación y qué aporte le está haciendo? Porque a veces dicen, en Jacagua hay un ayuntamiento, sí, pero el dueño de los activos del ayuntamiento y de hecho el que supervisa y hay que intercambiar información con el ayuntamiento de Santiago, ¿cómo es la relación y cómo están ellos también aportando con el tema de obras? Porque se desentiende y dicen, no, en Jacagua hay un ayuntamiento, en Cienfuegos hay una responsabilidad que nunca termina del ayuntamiento madre. Mira, hay una responsabilidad, pero por este tema de la independencia de los ayuntamientos, hay un tanto de permisividad. Nosotros cobramos algunos arbitrios y ellos cobran otros. El retorno de lo que ellos cobran nunca llega. Entonces, por eso nosotros estamos peleando e incluso ya estamos restableciendo la mancomunidad que tenemos con Pedro García para nosotros poder cobrar nuestros arbitros y tener independencia de desarrollo e independencia de las cosas que nosotros queremos.